5.20 hora del centro, estamos de regreso y hoy tengo un tema que me encanta porque es un tema que le queda bien a todo el mundo. Si tú me estás escuchando en el oriente vas a ver que va a checar muy bien con tus recetas. Si me escuchas en Estados Unidos igual, si me escuchas en México lo mismo o en cualquier lugar del mundo. Vamos a hablar de las brochetas. Las brochetas son estas preparaciones dulces o saladas, crudas o cocidas que tienen la particularidad de que la presentación va, como su nombre lo dice, en un palito ya sea de madera, de bambú, de metal o también en algún por ejemplo como tallito de romero que es una planta perene que es fuerte el tallo y que podemos ahí encajar incluso hasta cocinar pedacitos de carne, cubitos o cuadritos de carne que puede ser pollo, pescado, mariscos, res, cordero, aves de caza, etcétera, etcétera. Entonces las brochetas como las conocemos en occidente, los satáis como se conocen por ejemplo en oriente medio o los, perdón, en oriente y los kebabs como se conocen en oriente medio, estamos hablando de Irán, de todas estas partes, bueno pues tienen esta peculiaridad para hacer perfectamente estos platos que pueden ser un plato fuerte o un postre o incluso el empiezo de un desayuno de una comida, simplemente las quiero centrar y los quiero centrar amigos en esto. Tenemos palitos de bambú que ahorita es muy fácil conseguirlos en el mercado de abastos, en los supermercados, etcétera, etcétera. Lo único que les digo siempre y les sugiero es busquen tamaño, calidad y precio. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos derecho a escoger algo de calidad y que paguemos lo justo por lo que, por esta calidad. Si queremos algo como muy barato, pues entonces si se nos queman los palitos de brocheta, bueno, porque son de muy baja calidad, no nos mortifiquemos después. Estamos pagando el no haber sido atinados con la elección de lo que estamos haciendo. Los palitos de bambú que los venden, como les digo, en cualquier supermercado, en el mercado de abastos, en Santa Tere, donde sea, hay de varios tamaños. Están unos de tamaño como de 15 centímetros que me encanta porque son ideales, por ejemplo, para servir fruta y podemos servir brochetas de fruta con cuadros o macedonia, que es el corte ideal para las frutas y vamos a servir cuadros, por ejemplo, de papaya, de mango, de melón, de sandía, de... y podemos coronarlo con una frambuesa, con uvas, con fresas, con lo que ustedes quieran, guayabas, etcétera, etcétera. Entonces, estas brochetas de fruta se comen obviamente crudas, o sea, yo no voy a cocinar la fruta. Voy intercalando por colores, por sabor, en mi palito de brocheta y voy a servir dos piezas o tres piezas o las que quieras acomodadas de la manera artística que a ti te lata en ese momento. Depende mucho jugar con el plato porque si tenemos un plato, por ejemplo, que es rectangular y muy angosto en donde el palito de brocheta sobresaliera, no me conviene porque la presentación desmerecería. Aquí, obviamente, imaginémonos, si ustedes me están viendo por internet, está este plato rectangular, pues entonces podríamos ponerlas en sesgo, en otras palabras, de manera inclinada. Podemos servir un platito de estos que se usan mucho en la cocina oriental para, en vez de poner una salsa soya, vamos a poner, por ejemplo, una crema con aderezada con azuquita, con vainilla o con canelita o con algún licorcito para poder mojar nuestra brocheta y llevarla a la boca. Ahora, en muchos casos es difícil que dices tú cómo, cómo la brocheta. Ok, la brocheta puedes, te van a dar un tenedor para servicio, no para el plato fuerte, te van a poner, en caso de las brochetas, un tenedor para tu plato fuerte y otro para la fruta. Tú vas a bajar, tomas con tu mano el palito y vas a bajar la fruta una por una, la mojas en tu salsa y te la puedes llevar a la boca si es que es una porción individual de salsa. Si es una porción general, pues entonces con el cucharón que pongan, sirve sobre tu fruta, ya sea un culí de fresas, de zarzamora, de frutos del bosque o de lo que sea que te sirva la anfitriona o tú misma y entonces bañas tus brochetas e igual manera las vas bajando con el tenedor y te las llevas a la boca porque si tú lo que haces es, imaginemos que esta es una brocheta. Ok, me puedo comer la fresa primera, la que está en la punta, muy bien, a lo mejor todavía me alcanza, si son de boca grande, a darle una mordida y comerse la segunda, pero ya la tercera y la cuarta, oigan, no, pues nos va a salir el palito de brochetas por la nuca, entonces obviamente eso no es una manera correcta de comerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomamos el tenedor, muy delicadamente y femeninamente tomamos la brocheta, obviamente yo lo hago al revés porque soy zurda y aunque lo correcto es comer con la mano derecha, a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo, no le atino a mi boca, entonces ustedes de manera derecha, bueno, pues toman su tenedor, van a ir bajando la fruta y se la llevan a la boca. Si la fresa es muy grande, entonces, bueno, la parten con el cuchillo, el cuchillo lo depositan sobre la parte alta de su plato, no son remos como para que los dejen como en la mesa y en el mantel y entonces llevan delicadamente la porción de fruta a su boca y lo demás que ya está, partido en Macedonia o en cubos, los vamos a comer directamente, ya sea así naturales o mojaditos en la salsa de yogur, en la salsa de fruta, en el culí, lo que ustedes quieran. Bueno, eso sería una brocheta en crudo y dulce. Podríamos hacer también brochetas cocinadas en el caso de las occidentales, pues a nosotros nos gusta mucho marinar con achiote, con chile pasilla, con chile poblano, con lo que ustedes quieran y no es otra cosa más que utilizar ajo, por ejemplo, ajo, chiles, cilantro o cualquier hierba, mezclarla con aceite de oliva, dejar marinar unos minutos en el refrigerador cuando hablamos de una proteína, por supuesto que pudiera estar cruda y luego simplemente ensartar intercalados con vegetales cortados del mismo tamaño o bien puras carnes o puros mariscos. Nosotros para hacer estas brochetas necesitamos estar conscientes que cuando vamos a hacer, por ejemplo, los kebabs que son típicos de los países árabes, Irán, India, Pakistán, significa carne a la parrilla. Son hechos con ternera y cordero la mayoría de las veces, pero también, por supuesto, pueden utilizar pollo, pueden utilizar pescado y son láminas de carne que se ensartan. Por ejemplo, ustedes han visto y pueden comprar filetes de pollo, pechuga de pollo de pescado que les dan las tiritas largas. Vamos a pensar en esto y hacemos la tirita y entonces nosotros, como si estuviéramos ir banando, vamos a ir metiendo o ensartando el palito de brocheta, que previamente tenemos que remojar lo mínimo 30 minutos en agua fría. ¿Para qué? Para que se hidrate y no humee ni se queme a la hora de ponerlo a las brasas, al carbón, a la parrilla, en el grill, donde ustedes quieran. Entonces, ya que nosotros ensartamos en los kebabs estas tiritas de pollo, de pescado, de carne, marinadas, por supuesto, con antelación en algún líquido aromático, que puede ser, como les digo, no sé, curry con algún yogur, etcétera, o bien muy occidental, es muy mexicana, nos vamos al sur y lo hacemos con achiote, naranja agria, dejamos ahí nuestras tiras de pollo, de carne, de lo que sea, luego las ensartamos y van a la parrilla, a un grill, en donde lo único que tenemos que cuidar es que esté a una muy buena temperatura, temperatura elevada, para sellar y para cocinar, como son tiras delgadas, en un tristras van a estar listas, no así cuando estamos hablando de cubos. Cuando hablamos de cubos, podemos hablar más de satay, por ejemplo, satay es un plato originario de Indonesia, extendido también por todo el oriente y consiste en trozos de carne marinados, ensartados en palitos de bambú, que por lo regular se aderezan con cúrcuma o con alguna otra especia y la salsa más utilizada para mojar es la soya y la soya que también la puedes, pues, aderezar un poquito con mirin o con teriyaki o con jugo de naranja o de limón o con chile o con lo que tú quieras, o sea, aquí la imaginación tuya, pues, es el límite. Estas serían como las bases para comprender que la brocheta, así decimos los occidentales, kebabs lo dicen en oriente medio y satay lo dicen en oriente en los países de Japón, todas estas, China, etcétera, etcétera. Vamos a un corte y regresamos con alguna receta deliciosa para empezar a cocinar el día de mañana estas brochetas estilo En Casa con Leti. Volvemos. 5.35, estamos de regreso y acuérdense, amigas, hoy no tengo sala de chat, pero está en nuestro Facebook, Mujer el Sexto Sentido. Entren ustedes a su cuenta de Face y simplemente nos contactan a través de Mujer el Sexto Sentido y nos pueden hacer preguntas por ese medio. Clau siempre lo está revisando y también tenemos nuestra cuenta de Twitter, arroba En Casa con Leti y aunque no sea hora del programa, también por ahí nos pueden dejar algún mensajito y con mucho gusto los tomamos en cuenta. Acuérdense que siempre ustedes son nuestra razón de ser y algo que frecuentemente les digo porque no siempre me alcanza el tiempo, es que cuando no les puedo contestar, ya sea que les hable por teléfono o que lo programemos para algo especial en honor de ustedes. Así es que no se sientan desatendidas, de verdad, de verdad, siempre estamos pensando en darles gusto. Y nos habla Rocío González. Hola, Chío, ¿cómo estás? Me manda a saludar a mí y a todo el equipo. Muchísimas gracias, hermosa. ¿Cómo sigues? Platícame porque no he sabido y si tengo el pendiente de si ya estás al 100 o al menos estás más recuperada. Y yo un saludo a Chapala, a Gaby Venegas que nos escucha en repetición. Les mandamos un beso y bueno, quiero darles unas brochetas de fruta. Ya les expliqué más o menos lo que necesitamos. En este caso, por ejemplo, seis palitos de bambú y también depende mucho lo que ustedes van a servir. Si van a dar, por ejemplo, galletitas, panecito, pastelito, café, juguito, el guiso o el plato principal y aparte quieren poner dos o tres brochetas de fruta, pues ¿quién come tanto, queridas amigas y malas mujeres? Vamos a poner entonces una brocheta nada más, pero que sí tenga lo que vendría siendo proporcional a casi una fruta. No digo una fresa, pero lo que vendría siendo, por ejemplo, nuestra ración recomendada por nutriólogas, que sería una fruta, aunque no sea la manzana, que sí, dentro de toda la combinación, yo me pudiera comer, por ejemplo, una fresa, una frambuesa, una uva, unos dos cuadritos de plátano o rebanadas, unos dos pedacitos de manzana o de algo y con eso estaría mi ración diaria de fruta. Quedo bien, no estoy satisfecha y puedo seguir comiendo lo que mi anfitriona o yo misma voy a desayunar en casita. Lo que les quiero hoy dar es una salsa de chocolate. Van a ver, qué rica y qué fácil. Dulcecita, calórica, pero bueno, ya nos emparejaremos poniéndonos en régimen otros días de la semana. 70 mililitros de leche, que es apenas pasadito el cuarto de taza. Para quienes no tengan taza medidora, pasadito el cuarto de taza. 70 mililitros de leche. 70 gramos de mantequilla. Guíense siempre, si una barrita tiene 90 gramos, si la reparten a la mitad son 45, si la parten en tres son 60, entonces poquitito más de tres cuartas partes. 70 gramos de miel de maple o miel de maíz, de esta que le damos a los bebés. 70 gramos también de miel de abeja. En determinado momento que tú digas, quiero poner miel de agave, vale, puedes poner miel de agave. Y 100 gramos de chocolate amargo. Tiene que ser amargo con el 70% de cacao porque ya tengo mucha azúcar. No quiero subir el sabor del azúcar, el dulzor ya es suficiente. Quiero más bien que el chocolate tenga presencia en mi salsa. Cuando tengo un azúcar invertido, como en el caso de las mieles, pues entonces esta salsa va a tener un brillo maravilloso. Repito ingredientes. 70 mililitros de leche, 70 gramos de mantequilla, que también le da untuosidad, que nos va a ayudar a que tenga cierta consistencia y, por supuesto, brillo. 70 gramos de miel maple o de maíz. Que en este caso, si tú escoges una miel de agave, por ejemplo, en vez de la de abeja, entonces sí puedes ponerle miel maple. Pero si tú escoges una miel de abeja, te recomiendo que entonces pongas una miel de maíz. 70 gramos de miel de abeja, 100 gramos de chocolate amargo rayado. ¿Qué vamos a hacer? Facilísimo. Vamos a poner al fuego la leche y la mantequilla. Va a tomar temperatura. Va a empezar a hervir. La mantequilla se derrite. Ahí añadimos los azúcares. Así le puse yo a la receta, pero los azúcares obviamente son los dos tipos de miel. Ponemos la miel que con el calor se suelta y dejamos que hierva. Mezclamos bien. ¿Para qué? Para que tengamos una mezcla homogénea. Nada de que por allá la mantequilla, nada de que por allá la leche y por acá la miel. No. Mezclamos con un batidor de globo para que todo esté bien homogéneo. Luego vamos en cuanto suelte el hervor, en cuanto suelte el hervor, añadimos el chocolate rayado. Mezclamos rápidamente para integrar el chocolate y que no se nos queme. Dos minutos y apagamos. Y ya la vaciamos a una salsera y entonces vamos a dejarla que tome temperatura para chorrear nuestra brocheta de fruta y nos va a quedar deliciosa. Con esto puedes chorrear fruta, postres, helados, lo que quieras. No tiene que ser una una salsa súper espesa para sentir pues mejor a eso le doy una mordida a un chocolate, ¿no? Entonces traten de pensar para qué lo quieren, para que lo dejen al punto deseado. El frío nos ayuda a condensarla, a solidificarla más. Temperatura ambiente nos va a quedar un poquito más ligera para poderla tomar como lo que les estoy dando, como una salsa. Y bueno, me quedan cuatro minutitos, pero sí les quiero compartir estas brochetas de carne. Vamos a hacer 12 brochetas y para esto necesitamos tres cucharadas de salsa de soya. Estas son saladas y son calientes. Dos cucharadas de mirin. Dos cucharadas de aceite de ajonjoli o de sésamo. Una cucharada de azúcar. Puedes utilizar moscavada perfectamente. Dos cucharadas de semillas de ajonjoli, que son una delicia. 350 gramos de carne de cerdo, lomo de preferencia. Un pimiento verde. Seis cebollas cambray, que estén gorditas. Quitamos el rabo, quitamos la cabecita, de donde está en la tierra para que no tenga los pelillos. Le quitamos la primera parte y partimos a la mitad. Aceite para freír. Dos huevos batidos y media taza de harina de trigo. Harina todo uso. Si quieres no rebosarlas, obviamos harina y huevo y las dejamos al natural. En un recipiente voy a colocar la salsa de soya, que son tres cucharadas. Te voy a dar el procedimiento con los ingredientes de nuevo. Voy a poner el azúcar, que es una cucharada. El mirin, que son dos cucharadas. El aceite de sésamo o de ajonjoli, que son dos cucharadas también. Y la mitad de las semillas de ajonjoli, que sería una cucharada. Revuelvo bien y los 350 gramos de carne, le puedo pedir al carnicero que me los corte en cubos, en cubos como de un centímetro y los voy a marinar en esta salsa y dentro del refrigerador bien tapadito los voy a dejar 20 minutos mínimo, de preferencia hasta de un día para otro. El pimiento lo voy a cortar del mismo tamaño que los cubos. Obviamente van a hacer láminas, porque no es gordo, pero lo voy a cortar del mismo tamaño para que no sobresalga e impida que la carne al contacto la brocheta con el fuego se queme el pimiento, pero la carne nunca le llegue el calor. Tengan cuidado con esto. Y entonces, una vez que mi carne ya se marinó, voy a sacarla, pongo unas servilletas de papel, saco mi carne y voy simplemente a secarlas con golpecitos. En sarto, carne, pimiento, cebolla, carne, pimiento, cebolla, carne, pimiento, cebolla, carne. Y voy a ponerlas en un grill o en una parrilla a fuego fuerte o bien en una sartén con aceite para freírlas. Una fritura rápida, no es profunda, es una fritura que vamos a tener por unos 10 minutos en que le vamos dando vueltas a todas las caras para que tenga este sabor de la marinada. Podemos una vez que ya empezó a dorar de la misma marinada tomar una brochita e ir mojando un poquito para que tome más sabor y el resto de la cucharada de ajonjolí en el último tramo, cuando ya están cocidos, en el último golpe de calor, espolvoreamos aún en el fuego para que se pegue la ajonjolí y alcance a tostarse ligeramente. Servimos las brochetas, que puede ser botana, puede ser entrada, puede ser plato fuerte, con arroz blanco simplemente y nos queda algo delicioso. Entren a nuestra página y en la noche ya van a estar estas recetas y más en la página de su servidora letioroscodehuerta.com o radiomujer.com.mx